Mi desafío es el musical Chicago. ¿Qué crees tú que es la esencia de este musical? La sensualidad. A mí me encanta el jazz y el jazz tiene mucha sensualidad, pero hoy tengo que dar un pasito más. Aquí la interpretación, como buen musical que es, tiene que estar presente. He tenido que ensayar muchísimo la interpretación y el baile. He visto diferentes escenas del musical de Chicago para entender su papel, su trama y cómo expresa sus sentimientos. Si tú ya eres ese personaje del musical. Espero que el jurado considere todo el trabajo que he hecho con la voz, la interpretación y la coreografía. Estoy deseando de subir al escenario y de darlo todo y de mostrar que puedo hacer un musical. ¡Gracias!